Hola artistas, le habla el dueño de Cotorra Music Group y en este vídeo le voy a enseñar cómo distribuir un sencillo en Cotorra Music Group Distribution. ¿Por qué? Porque ya vamos a lanzar la plataforma y para que no cometan el error que cometen muchos artistas y record label. Cuando lanzan un sencillo y hay cuatro artistas, siempre tienen problemas de perfiles. ¿Por qué? Porque las plataformas solo admiten tres artistas primarios y ahí está la confusión. Lo que hacemos es, hacemos una reunión entre los artistas, productores y dueños del proyecto y validamos y verificamos cuáles son los perfiles que más oyentes tengan para que la canción tenga mayor relevancia. En Cotorra Music Group te enseño cómo hacerlo correctamente. Venimos, nos registramos. Este es el dashboard de la plataforma. Usted lo ve así ahora, pero la plataforma irá teniendo cambios a nivel de diseño. Entonces vamos a Singler a distribuir un sencillo. Blin, blin, blin. Ese es el sencillo que voy a lanzar. Me dice título del sencillo que voy a lanzar. Me pide portada del single. Leo aquí. Me dice 3000x3000 y la coloco. En esta opción me dice artista primario. Yo voy a seleccionar tres artista primarios. El completo RD. Mi primer artista primario. Yomel El Meloso. Mi segundo artista primario. Y Haraka Kiko. Mi tercer artista primario. Si notan queda DJ Baron Katz. ¿Qué pasa después que hay tres artistas primarios? Todos los artistas que vengan después de los tres artistas primarios. En este caso hay cuatro, seis, cinco, seis, seis. Ellos van a salir como featuring. Que en este caso vienen siendo presentados. Que en la plataforma de Spotify y en Apple Music va a salir como fulano de tal aparece en tal tema. No va a salir en este último lanzamiento. No. Eso va a salir en los tres primeros artistas primarios. Entonces Marco Fituri, DJ, Baron, Cash. Perfecto. Entonces tengo que poner los nombres de los compositores. Estos tres artistas tengo que poner sus nombres originales. Fernando, Enrique, Enrique, Osorio. Ya agregué el primero. Entonces vamos a poner el de Yomel El Meloso. Que se llama Christopher. Vamos a poner el de Haraka Kiko. Y vamos a poner el de Baron Cash. Ahí ya yo tengo los nombres de los compositores. El nombre del productor. Aster de Pro... Producer. O pueden ser que haya varios productores. Aquí me dice editora. Entonces yo voy a ponerle editora. Kotorra Music Group LLC. La editora. Ya eso está completo. No necesito abundar tanto. Como hay personas que llenan un sinnúmero de cosas. No hay que abundar de más. Sello. Kotorra Music Group Distribution. Me dice código UPC del disco. Esto es cuando esta canción está ya distribuida. Si usted tiene su canción en OneRPM y usted quiere pasarla a Kotorra Music Group, OneRPM le da un código UPC. Usted lo pega aquí. Si no lo tiene le da no. Nosotros le añadimos un código automático. Entonces tengo mi información. Le doy a guardar la información. Perfecto. Operación correcta. Le doy a siguiente. Aquí me dice fecha de lanzamiento digital. ¿Qué yo hago? Siempre lo pongo los viernes. ¿Por qué los viernes? Porque Spotify me toma en cuenta para las novedades de los viernes. Y así pueden colocar tu canción en esas novedades. Pongo la fecha original el mismo viernes. Aquí me dice propietario de licencia. Kotorra Music Group Distribution. Kotorra Music Group Distribution. Le doy a guardar. Perfecto. Le doy a siguiente. Aquí me dice subir la pista en formato de audio aceptado. Usted tiene que ver esta información. Lo busco de mi ordenador en formato flat. Y aquí me dice el título. Lo pongo bling, 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 bling. Me dice letras. Estas son explícitas. El enganche. Yo quiero que me empiece de una vez. Desde el 01. Que ahí es que está el enganche de la canción. Donde usted cree que en TikTok y en esa plataforma se puede pegar. Usted pone el enganche. Donde quiere que empiece. El ISRC es si la canción ya ha sido distribuida. Usted la trae de otra plataforma y ellos le darán su ISRC. Así usted no pierde ningún tipo de reproducción. ¿Me entiende? Entonces como esta canción es nueva, no está en otra plataforma. Le doy no tengo ISRC. Nosotros le vamos a asignar uno automáticamente. Dice, ¿es un remix? No, no es un remix. Si es un remix, le pone que sí. El idioma, español, español. El género, latín, reggaeton. Entonces cuando tenemos esta información, le damos a guardar. A guardar ahí, a ese botoncito de guardar. Esperemos que cargue. Todo correcto. Entonces aquí me dice evita previa para ver qué llené. Usted llenó toda esta información. Los compositores, el productor, la editorial, el sello, la fecha, el propietario. Aquí usted puede escuchar la canción, la letra, el título, el idioma. Luego que tiene todo eso, le das a distribuir o a editar. Aquí si pusiste algo más. Todo correcto. Distribuir. Los lanzamientos, los singles serán más baratos que en cualquier plataforma. Solo 5 dólares. Usted va a pagar de por vida. No tiene que pagar nada mensual. Le da a pagar por Paypal o por tarjeta de crédito o débito. Cuando usted pague, lo va a dirigir a mis lanzamientos. Aquí usted va a ver el estatus, el estatus de las canciones. Si están pendientes, si están aprobadas, si están lanzadas. Usted va al ojito y puede ver. En el ojito usted puede ver todo. Puede editar si el lanzamiento no lo has distribuido todavía y puedes eliminar el lanzamiento. Así de fácil es distribuir en Cotorra Music Group. Ya ustedes saben, suscríbete, dale like y espera la mejor plataforma de distribución. Check it out.